Se nos va la vida, esa es la verdad, los años que pasan esos nunca volverán. Se nos va la vida, esa es la verdad, los años que pasan esos nunca volverán. Se nos va la vida, esa es la verdad, los años que pasan esos nunca volverán. Se nos va la vida, esa es la verdad, los años que pasan y esos nunca volverán Ay, qué tristeza da, llegar uno a viejo, me paso las noches en un suspiro y yo te quiero Se nos va la vida, esa es la verdad, los años que pasan y esos nunca volverán Se nos va la vida, esa es la verdad, los buenos amigos nunca nos olvidarán Se nos va la vida, esa es la verdad, los años que pasan y esos nunca volverán Ay, qué vieja, simple, vieja, guatadero, cucaracha, ya tu tiempo se pasó, déjalo para la muchacha Se nos va la vida, esa es la verdad, los años que pasan y esos nunca volverán Si quieres que tuya sea, manda el ladrillar el mar, que después del ladrillado seré tuya sin pensar Se nos va la vida, esa es la verdad, los años que pasan y esos nunca volverán El agua puse por agua y la arena, puse por cal, los peces por los ladrillos ya está enladrillado el mar Se nos va la vida, esa es la verdad, los años que pasan y esos nunca volverán De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos para hacerte una corona como la de... Gracias